Sigue pasando estas cosas de que las mujeres luego no nos toman mucho en cuenta y luego se les va, ni siquiera es una cosa intencional. Así como se ha divertido como niña chiquita en muchísimos proyectos, Angélica Vale también ha tenido experiencias cero agradables en el terreno profesional. La que fue la protagonista de la exitosa telenovela llamada La Fea Más Bella, recientemente a través de su canal de YouTube, recordó el difícil momento en el cual compañeros del trabajo le aplicaron la ley del hielo. Así como a muchos de nosotros nos la aplicaron en la escuela, imagínate que te lo hagan personas adultas en un espacio laboral. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! En una de sus más recientes cápsulas de YouTube llamada Angelicales, Angélica Vale quiso recordar esos momentos en los cuales fue señalada en un ambiente laboral. Obviamente ella no quiso revelar el nombre del proyecto, pero la actriz contó que fue muy feo trabajar ahí, pues además de que le aplicaba la ley del hielo, no la dejaban hacer prácticamente nada. Llegaba yo al camerino y nadie hablaba, nadie me hablaba, ni hola me decía ni nada. La primogénita de Angélica María reconoció que a ella no le gustaba para nada trabajar ahí, ya que la trataban muy mal. Lo cual, en lugar de ser una experiencia bonita, agradable, fue todo lo contrario. Angélica Vale comentó que muchas veces le llegaron a preguntar que si estaba cómoda en su trabajo, a lo que ella respondía que no, cosa que también le ocasionaba más problemas. Entonces ellos se enojaban de que yo decía que no estaba cómoda y no estaba contenta en el trabajo. ¿Cómo iba a estar contenta si me trataban re mal? Al parecer estos compañeros de trabajo que quedaron en el anonimato, hasta le hacían caras feas a Angélica. Ya de por sí es feo que no te hables con un compañero de trabajo, ahora imagínate que te hagan caras. Ella recalcó que a pesar de que estaba contenta en ese trabajo, llegó a un punto donde los productores y creativos del programa la desplazaron porque gran parte del humor se enfocaba solamente en los hombres. Ella contó que únicamente le daban papeles importantes, por ejemplo, a los Mazka Brothers. Ella contó de una situación en particular que hasta la hizo llorar, comentando que el albur es algo muy mexicano y en la mayoría de las ocasiones las mujeres salen perdiendo. A Angélica no le gustaba para nada entrarle y ella no lo hacía en mala onda, sino que se lo aplicaban y simplemente se les pasaba. Angélica Vale añadió que después, en otro trabajo, ya cuando ella estaba en la parodia, ella sí disfrutó esa experiencia. Ahí la dejaban ser, hacer y deshacer. Ella contó que en ese momento se sintió muy feliz porque ahora sí estaba en un programa en el cual podía echar relajo, ser ella misma. Lamentablemente todo tiene un final. Angélica Vale también platicó que su salida de la parodia se dio en un momento porque ella únicamente imitaba a Verónica Castro y ya. Indirectamente ella también platicó que más que celos y situaciones ahí, lo que pasa es que ellos están en una carrera donde siempre hay algo en común. Estamos en una carrera en donde los hombres siguen manejando todo. Yo ya decía, híjole, ya nomás invito a Verónica Castro. ¡Está padrísimo! Ella platicó que le encantaba imitar a Verónica Castro, que estaba muy padre, pero ya tenía haciendo los cinco años, así que tenía que llegar a un fin. De igual manera, la primera actriz, Angélica María, reconoció que en todos los trabajos que ella ha tenido vivió situaciones similares. Ella comentó que siempre habrá celos, percances. Y ni modo, a pesar de esto aseguró que su carrera fue muy bonita, aceptando que ella fue muy importante. Incluso ella platicó que hasta la fecha le sigue pasando. Es inevitable que a la mera hora le quiten un diálogo o un chiste. Y a pesar de que al principio, pues no te parece, y te hace mal, después te vas acostumbrando. Esta es la primera vez que Angélica Vale habla tan abiertamente de esto. Por esta razón yo quiero saber tu opinión. Este fue El Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las mejores noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.